¡Preparada Mica Biciconte! Sí. Mica Biciconte, no quiero comer la comida. ¿Cómo me haces si sos mi mamá? No quiero comer la comida. ¿También así? ¿Sabés que igual Mica me hace a mí y a Luca también le hace lo mismo? No, a Luca lo llevo a comer. A ver, Luca, vení. A ver, Luca, vení. A ver, ¿cómo? A ver, quiero ver la diferencia. Yo te digo, mamá, no quiero comer la comida. Bueno, te vas al cuarto, querido. Va, va, va. A ver, decíle vos, Luca, de nuevo. No quiero comer la comida, ¿eh? Ay, mi chiquito. ¿Pero cómo puede? Funciona todo con Luca. ¿Qué querés comer? ¿Hamburgues? O sea, hamburgues, se lo pide para parar, ¿no? Tenés que hacer el juego, vení, Mica. ¿Pero qué le pasa a Mica, por Dios? Preparada, Mica, lista, Mica. Mica, ya. Crisis. Escalera. Crisis. Mañana. Crisis. Niñera. Niñez. Petardo. Pasado. Petardo. Pájaro. Petardo. Pasado. Ingeniera civil. Ingeniería civil. Mañana. Ingeniería civil. Mañana. 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 Aceituna. Carrusel. Musarela. Carrusel. Cactus. Carrusel. Hojaldre. Ojota. Hojaldre. Hojaldre. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos al Caribe. Pavo real. Pavo rancher. No, vamos al Caribe. Pavo real. No, no, no. Hortaliza. Octavo. Hortaliza. Hortaliza. Otro día será. No, no, no. Mezclado. Caño de escape. Mezclado, escúchame. Mezclado. Mezclado. Mañana. No. Vamos. Enchufe de tres patas. Estufa. Enchufe de tres. Estufa de invierno. Enchufe de tres patas. Espiritual. Perfecto. Perfecto. Ganó Barbie, Franco y Julio.